Bueno, para nosotros este reconocimiento es un premio a una labor de muchos años, una dedicación de nuestros accionistas y todos los trabajadores, apostando por Fuerteventura, donde tenemos el 50% de nuestras camas en Canarias están en esta isla. Al ser un tour operador alemán, de mercado alemán, para nosotros era fundamental establecernos en la isla y además en todas las partes de la isla, en el norte, centro y sur. Bueno, yo creo que por primera vez en mucho tiempo estamos empezando a ver ahora un poquito la luz al final del túnel. Nosotros como empresa tenemos ya dos full charter que vienen a Fuerteventura, de 220 plazas cada uno. Pasaremos a cuatro y vamos a ver si volvemos a recuperar los niveles de seis o ocho antes de la pandemia. Al final la conexión aérea, los aviones que te vienen a la isla son los indicadores de si el turismo se recupera o no. Y en este caso sí que estamos viendo mucha reserva de última hora, pero yo creo que vamos a tener un proceso este invierno, creo que bueno, y yo creo que ya para el verano que viene, si no hay nada imprevisto, porque esto es una ruleta rusa, si no hay nada imprevisto, creo que el verano que viene podemos decir que estamos de vuelta a la normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!